¿Qué pasa? Vamos a tener que tomar una decisión. ¿Y cuánto les va a costar? Es una cuestión de dinero. Y supongo que conoces a la empresa. ¿Tenéis todos el mismo grado de responsabilidad? Sí. Socios fundadores, apartes iguales. Tenemos que decidir quién de nosotros cuatro va a la cárcel. ¿Qué es lo mejor para la empresa? A ver, sin mí podríamos perder clientes, sin ti, ¿no? Yo podría hacer tu trabajo. Y yo el tuyo. Que si yo hago más, que si tú haces más, que si... A mí eso no me parece lo importante. Imagínate ahora que soy un asesino y voy a matar a una persona. Pero si tú no eliges a quién, los mato a todos. Pueden venir en cualquier momento. Me he pasado toda la vida intentando levantar este negocio. Cállate. Cagó en tu puta madre. ¿Te vas a pegar? ¿Te vas a pegar? Podemos terminar con esto ya. ¿Cuánto nos puede caer? Siete años. ¿Tú qué harías?